Rock now, rock tonight 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 Bueno, te decía, me la retiraron abajo porque digo, bueno, copé el look de Always y vino una mina y me dice No, es el corte de Ricky Martin, me la quería matar Lo más barato en esa época Pero era, me quería matar, viste Para que no me había ido a los de Duilio me había hecho unas mechas, toda rubia Y bueno, pasé el El caniche de hoy a otra cosa Pero bueno, nada, que se yo Nada Y a todos nosotros Está bien, pero viste Viste cuando decís, pero por qué No tiene nada que ver Pero bueno, seguimos en vivo acá en la era del rock A mi cuando me corté el pelo largo parecía Me dijeron, te hago el corte de Nick Carter No me preguntes por qué Terminó siendo así ¿Cuál es Nick Carter? Sí, sí, sí Nick Carter, o sea Nick Carter, me asesinaron Sí, ¿no? Sí, mal Pero vos tenías re largo el pelo parecía Sí Pero bueno Era Pocahontas Mal Qué barro, loco Viste lo que son las Hoy estaba escuchando a Ariel en una entrevista No, una entrevista no Algo que se le ocurrió hablando de los asaltos, viste Y tiró dos temas de Eddie Sierra Y entonces dijo algo muy cierto Dice Todo el mundo conoce el amor de mi vida por Ricky Martin Pero nadie sabe que Eddie Sierra es un intérprete y un compositor de la hostia De lo mejor que ha habido acá en Argentina ¿Qué hice? Pensé que el conductor se había quemado por los chistes Mirá, está Michelle Michelle, 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 Michelle Mi querida Michelle, es Sí, qué grande No, Mikele, eh Pensé que era Michelle Mikele Mikele ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Y el mío pariente de la Italia de Lepanto, eh? Qué grande No, mira No, mira Qué buena onda Ahí de la Toscana de Italia, eh Bueno, espero que estén bien No, la otra noche estaba hablando con él Le escribí a las 11 de la noche y me contestó a las 5 de la mañana Pero me dijo que estaban muy bien Que estaban buscando un familiar de él de acá Que había venido Giovanni Barsi Que había venido a Argentina en el 27 Así que es el viceabuelo de él Así que por ahí, viste quién te dice Alguno que lo conoció, viste, está bueno eso Gente que busca gente La era del rock pasa a ser gente que busca gente Con Franco el Ñato Con Franco el Ñato Con Franco el Ñato ¿Tenés algo de los Beatles? Tengo algo de los Beatles Poneme algo de los Beatles Porque se cumplen 50 de aniversario de la salida de un gran disco Que en este momento no puedo acordar Oh, me encantó Suenan los únicos, los únicos, los Beatles Y esto es Get Back Get Back Get Back Get Back Get Back Get Back To Where You Once Belonged Get Back ISO Go Home ¡Gracias! 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 Escuchame, hay gente que dice que no se puede conectar a la conexión... Ahí Estela me está escribiendo, me dice... No, no me puedo conectar a la conexión... Pero está bien, ¿no? ¡Está saliendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena es esto, qué buena es eso, amigo! Suena Robert Blunt y el señor Jimmy Page Y esto es Rock and Roll Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acá me preguntan ¿Quién conduce? Los dos conducimos Los dos somos conductores Él es conductor Yo soy conductor Lo que pasa es que Él se encarga De la operación técnica Y yo me encargo De dar la face Claro Es una cosa así Seríamos Lampone Y La Ravana Técnica y movilidad Y vos te encargas De la caracterización Yo soy de la cara ¿Quién conduce ahora? Me intriga ¿Qué hay en la taza? ¿Café? Coffee, coffee ¿Café? Hace frío Exactamente Miramar hace frío Lo que pasa es que acá Hay buena calefacción Y ahí me preguntaba Mónica ¿Te cambiaste el look? Sí, no Me saqué la remera Porque me estaba muriendo calor Venimos rápido Lo que pasa es que Esto hay producción acá Claro, olvidate Es como los bares Donde laburo Me cambio tres, cuatro veces Claro Es un artista Acá me dice Leo Javier Laico Buenas noches Leo Dice Quiero escuchar We are one Muchas gracias We are one La ciudad de La Plata Mete un cachito Porque ya Ya que estamos Ya estamos bailando Ya estamos bailando Que se muestre Que se muestre ¿Quién? Luis Y todo el mundo lo conoce a Luis ¿O no? Yo creo que sí Sí No, sí A ver Si entran Al Facebook mío Somos dos Uno es el joven ese Con los pelos parados Que no No está muy parecido A hoy en día Porque esa foto De hace seis años Es como la publicidad De McDonald's Está sujeta a cambios Está sujeta a cambios Y es engañosa Viste que te muestran Una hamburguesa gigante Y vas y te dan Un alfajorcito Pedimos un sorteo Ah ¿Qué quieren saber? ¿Qué hay en la taza Sebastián? En la taza hay café No No Como mostrar A ver Esperen Ah Aguanta Suena un cachete La música Sí 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 Estamos coordinando Con Kiss We're on ¿Qué? Traemos un sorteo La remera ¿Qué remera? No Corazón Todo bien Te puedo dar cualquier cosa Menos a remera Que Esa viene del recital Del dos mil diez Dos mil Pará Because we can Dos mil Dos mil Dos mil trece 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 No No Esa no Mirá Yo hay cosas que te puedo dar En mi vida Lo que quieras Menos La colección de muñecos De Superman Ya perdí una Así que Obviamente no lo veo No Y doy fe de eso No sé cómo le dio Un Superman A mi hijo De verdad Era peor Sacarle el muñeco A él que al nene El nene tiene tres años Exactamente Y después otra cosa Que no lo digo Obviamente Son las remeras De Bon Jovi Todas las que tengo Son mías Tengo remeras Del año Noventa y Noventa y cinco Y la sigo usando Es más Vení con una De la gira Keep the fake Miento These days Que no la tiene nadie Con la cara de John Si Es la que tiene la cara de John Que voy a decir Que es media gay Porque Tiene la cara de él Nada más La de las rosas Todavía la tenés A remeras La tengo nueva Dios mío Y tengo un par de buzos Ahí raros Ahí no va La otra vez Era el buzo Jaja Bueno Dame lo que quiera No pero Es buena idea En algún momento Vamos a hacer un sorteo Vamos a sortear Remeras de la era del rock Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a sortear Remeras Gracias al amigo Martín Riva La gente de Copiarte La gente de Copiarte Vamos a estar sortiendo Remeras de la era del rock Gorras de la era del rock Que más había Llaveros Ahí vamos a hacer Llaveros Y posiblemente una taza Se viene el merchandising De la era del rock Se viene el merchandising Exactamente Y para nuestras fotógrafas Para Mica Para Gaby Para Pamela Y para Usa Y Len Vamos a tratar de hacerle llegar La campera De buzo de algodón Obviamente con el logo de la era La remera Tomá Y la gorrita Che, flaco y yo 6 años O sea que estoy acá Y no tengo Ni un pin tengo Pero brother Vos y yo sí O sea Ah sí Tenemos una productora Nosotros amigos Te olvidás de eso Sí, bueno Pero Está medio El productor Uno de los productores Está medio flaco ¿Por qué está flaco? ¿Por quién lo decís? No sé por quién lo decís Dejalo ahí Después te mando un email Y te explico Está bien La taza con o sin café Me dice Mónica No, la taza va a ser Sin café Y obviamente con el logo de la era Que la podés Cuando le metés algo caliente Aparece el loguito de la era Así que Che, me intriga En serio ¿Por qué? ¿Qué quieren ver de mí? ¿Qué pretenden ustedes de mí? Luis es más bueno Dicen acá Mirá Gracias Gracias Yo doy la cara Y él es más bueno Porque no da Van bien Van bien No seas malo No, no soy malo No seas malo Epo amigo Te están tiroteando Me parece ¿No? Pero bien Pero bien No, Romy Romy Una amiga La pelirroja Más linda de Pilar Una muy buena amiga Una gran consejera En muchos aspectos Así que Seguimos Sí Arrancamos con eso ¿Querés ya arrancar con eso? ¿Y qué querés meter? A ver No, no sé Si había alguno ¿Te quedó algo colgado? Sí Perdón, perdón Pido mil perdones Lo buscamos Lo encontró el señor Yo quería poner algo raro De Back in Black Una versión rara Con una buena banda Nueva ¿Lo tenés ahí? Supuestamente O sea Tiene bien a colación Del especial, ¿no? Sí Los comparan con Queen Dicen que son Los nuevos Queen La forma experimental Que tienen de hacer música Sí Quizás es por eso Pero Pero bueno Freddy Hubo unos horas Irrepetibles Exactamente Nada más y nada menos Que con Brian Johnson Como invitado Y esto es Haciendo Back in Black Y ya se viene El especial de Queen ¡Suscríbete! 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 Vengamos con Queen y esto es Don't Stop Me Now. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cantante les hubiera gustado que hubiera cantado Queen o que sea parte de Queen? Tienen para elegir a Dan... ¿Cómo es Cosmos? Paul Rogers Paul Rogers, George Michael, no sé... Robbie Williams Ustedes digan y nosotros les vamos a ir leyendo lo que van escribiendo y a ver a ver quién gana ¿Está? Está bueno eso Acaban de pedir un tema Acaban de pedir un tema Sí, nuestra amiga Romina Petroni acaba de pedir algo especial Sí, sí... Sí, sí... A mí es mejor cantante... Olvídate... De acá que me guste One Show y otra cosa, pero... ¿Sabías que esto eran dos canciones? No, contame un poco La intro de esta en piano era otra canción que se llama New Life is Born ¿Qué es lo? Ah, no sabía Ah, mire vos Muy bueno, ¿eh? Sí, sí Algo Me voy a ver No Creo que Estaba Estaba Me clean Me No Se Su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!